En un comunicado emitido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se dio a conocer que los misioneros que se encuentran residiendo en la costa que será golpeada por el huracán Florence han sido evacuados y relocalizados en zonas seguras con las provisiones necesarias para permanecer a salvo. En el comunicado, la Iglesia resalta que se continuará monitoreando la situación para realizarse los ajustes necesarios dependiendo de cómo se vaya desarrollando el paso de este huracán. La Iglesia pide a sus miembros sus oraciones dirigidas a todos aquellos en peligro por este fenómeno natural.